Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame. Nuestra primera invitada del día de hoy es Lorena Cardona, ella es creadora de la empresa Raro Pasatiempo. Raro es una empresa de diseño libre que ofrece a las personas otras alternativas gráficas en productos comunes como libretas, cuadernos y tulas por medio de aliados en temas de producción. Se reproduce el diseño en los diferentes materiales y artículos. Bienvenida entonces para nuestra primera invitada, Lorena Cardona. Lorena, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bienvenida. Usted dice que la pasión sin disciplina no te lleva a ninguna parte. Cuéntanos un poco más sobre esto. Sí, la pasión sin disciplina no te lleva a ninguna parte. Yo digo esto porque la pasión solo por pasión no te arroja ningún resultado. Siendo muy apasionados en lo que nos gusta hacer, podemos relajarnos, desestresarnos y expresarnos, pero cuando a esa pasión le metemos disciplina, entonces obtenemos un negocio, algo que nos va a dar rentabilidad, que nos va a dar reconocimiento y que se va a ver reflejado en otro tipo de retribuciones. Perfecto. ¿Por qué es importante para un emprendedor no dejar nada para el otro día? Oigan esta pregunta. Es muy importante porque las oportunidades son únicas y hay que aprovecharlas en ese momento. Cuando dejamos las cosas para después, podemos perderlas. Entonces por eso es fundamental ver la oportunidad, ver el cliente potencial y de una vez abordarlo. Excelente. Yo voy a saludar a mi compañero de CED, Jorge Rojas. Bienvenido. Él es líder de proyectos en Créame. ¿Cómo han estado? Muchas gracias. Gracias por estar en este momento con ustedes. Qué rico que nos acompañen nuevamente hoy y entonces para que le hagamos las preguntas a nuestra compañera. ¿Cómo has estado, Lorena? Muy bien y tú, gracias. Mira, habla solamente de la importancia de la disciplina. ¿Has tenido algún momento en el cual la disciplina no, es decir, no ser disciplinada te ha generado algún efecto negativo en tu emprendimiento? No, por el contrario, pienso eso es porque soy una persona muy disciplinada y creo que lo que he logrado, lo he logrado gracias a esa disciplina. A no dejar las cosas para después, tratar de aprovechar las oportunidades. Y una pregunta más. ¿Qué crees que le puedes decir a un emprendedor en estos momentos que está comenzando su proceso que le ayudaría a ser más disciplinado, por ejemplo? Porque obviamente los emprendedores tienen mucha pasión, mucha intención, más, pero muchas veces no tienen esa disciplina. ¿A ti qué te ha ayudado a ser disciplinada para emprender? Tal vez lo que me ha ayudado a ser disciplinada es soñar y pensar en los resultados, más que todo, porque puedes tener el talento, puedes tener la pasión, pero si no le pones disciplina, no vas a lograr lo que estás queriendo lograr. Ok, parece interesante. Pensar y enfocarse en los resultados que me permitan mantener esa disciplina. Genial, gracias. Y seguir soñando, que no paremos de soñar. Bueno Lorena, en esta cámara vas a contarnos en un minuto por qué hacer negocios con Rara Tiempo. Bueno, hola a todos. Hacer negocios con Raro, ¿por qué? Porque Raro es una alternativa diferente de diseño. En este momento en el que todo es muy convencional y todo sigue las tendencias de diseño del mercado, Raro ofrece una alternativa diferente de diseños exclusivos, únicos, que no se rigen por ninguna tendencia como lo vintage, ni lo retro, ni lo vectorizado, sino que son dibujos hechos a mano, únicos, pintados digitalmente y ya reproducidos en productos. En un mundo cuadriculado y convencional mejor optar por algo raro. Raro pasa tiempo. Raro pasa tiempo. Bueno Lorena, vas a contarme cuál es esa pregunta que tienes para nuestro experto invitado, Leiber. Ah bueno, para nuestro experto invitado tengo una pregunta y es que quiero saber qué es una buena y qué es una mala decisión. Perfecto, pues aquí ya tenemos muchas preguntas pues como para ir resolviendo. El tema de hoy que nos acompaña es todo el tema de la toma de decisiones y esto deja mucho también pues como que una puntica. ¿Qué determina qué es una buena decisión o una mala decisión? Pues yo supongo que depende obviamente de la situación y de resultados obviamente que se hará en ese momento. Voy a aprovechar para saludar a alguien que nos saluda inclusive desde México, algo muy importante nos saluda, simplemente nos dicen salude desde México, ojalá nos dijera quien nos manda ese saludo y muchos saludos para las personas de México que en ese momento pues requieren mucho de nuestro apoyo y nuestra mejor energía. Claro, una fuerza para todos nuestros hermanos mexicanos. Leiber, cuéntanos entonces un poquito para que empecemos a resolver todas estas preguntas de nuestros emprendedores. Bueno, ¿qué es una buena y qué es una mala decisión? Una buena decisión es aquella decisión que está acompañada por información, que está acompañada por personas expertas, por buen juicio, buen criterio, que tiene un proceso y un procedimiento adecuado para poder decidir. Cuando tengo alternativas, cuando tengo información suficiente, cuando conozco de un tema en particular, porque de lo contrario una mala decisión sería arriesgar, bueno, se miden los riesgos en la buena decisión, en una buena decisión. En una mala decisión el riesgo no se mide, no se piensa en las consecuencias que se puede generar a través de tomar decisiones gerenciales. Entonces, en ese sentido puede caer la persona que está tomando la decisión o las marca a las empresas en grandes errores que las consecuencias pueden ser dramáticas. Entonces, una buena decisión para concluir es una decisión que tiene información, que tiene soporte, que tiene argumentos para poder elegir una alternativa entre varias y a su vez implementar esa toma de decisiones gerenciales. Gracias. Gracias. Gracias.